Mario Marcelo, y ahora sí, por fin nos despedimos, cerramos este bloque de la ciencia pero además hay otro saludo de Viaje a las Estrellas, el Capitán Spot quien también va a saludar a ustedes, Mario Marcelo y a todo por dos pesos yo me voy a retirar a ver si me engancho una meneta con este saludo lo retiramos desde el Enterprise los saluda el señor Spot